La investigación y Juan Carlos Vera han accedido a las declaraciones del presidente Pedro Castillo, las declaraciones que el mandatario ofreciera en junio último a quien entonces era el fiscal de la nación, el doctor Pablo Sánchez. Un testimonio formal del mandatario que sin embargo contrasta con lo que promete en sus discursos públicos y con lo que ocurre en la realidad. Su estrategia de defensa lo ha llevado a desconocer todo y a todos, a sus sobrinos, a sus visitantes e incluso a sus amigos. Cuando ya ejerzo la presidencia ya no tuve contacto con Fray Vázquez porque él regresó a sus actividades anteriores relacionadas a la venta de comida. El presidente ha asegurado ante la fiscalía que cuando saltó a la luz el caso del puente Tarata, pidió de inmediato la renuncia de Juan Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo entender entonces que lo mantuvo tres meses más en el cargo? Cuando se hace pública la información, llamó al ministro Silva a mi despacho. No recuerdo la fecha exacta, solo estuvimos los dos. Le pregunto qué es lo que había pasado respecto a las noticias que salía en los medios de comunicación. Y él me contesta, voy a ver, es un proceso que se tiene que investigar. No me dio ninguna explicación. Sin esperar resultados de la investigación, le pedí su renuncia. Adversiones del presidente a nivel fiscal son sorprendentes. Juzgue usted mismo si son respuestas claras y precisas o si acaso son inverosímiles. ¿Ya juramentado como presidente concurrió al inmueble ubicado en Girón, Zarratea? Sí, concurrí a despedirme de la familia. Lo que desconocíamos todos los peruanos era que la presencia nocturna de Pedro Castillo en la casa de Zarratea eran solamente despedidas de agradecimiento a la familia de Alejandro II Sánchez Sánchez y no reuniones clandestinas. Por lo menos, esa fue la justificación ante el fiscal supremo Pablo Sánchez. Sí, concurrí a despedirme de la familia. ¿Cuántas despedidas necesitó el mandatario? Sus congresistas, sus funcionarios, también fueron a despedirse junto a él de la familia de Alejandro Sánchez Sánchez. Se ha enseñado con un gobierno que viene de puña. ¿Y por qué? ¿Por qué simplemente maestro? ¿Por qué viene del campo? Basta. Que te ponen cámaras al frente para ver cómo vives, para ver qué haces. ¿Cuánta verdad o cuánta mentira hay en estas hojas, en estas 124 preguntas que le fueron formuladas al presidente de la República? ¿Cuán dispuesto está Pedro Castillo a colaborar con la justicia? ¿Autorizaría voluntariamente a este despacho fiscal el levantamiento del secreto de sus comunicaciones? Por recomendación de mi defensa, no lo voy a hacer. El presidente no permite que se conozca con quienes mantuvo comunicación. No autoriza que se sepa qué mensajes escribió y cuáles recibió. No está dispuesto a develar información que podría comprometerlo aún más en la investigación. No solo se trataría de la recomendación de la defensa, sino también la forma tan simplona como responde. ¿Por qué? Porque eso, digamos, tira abajo lo poco positivo que pudiera haber dicho respecto a esclarecer los hechos en esta declaración. O sea, si yo estoy declarando, yo soy el más interesado en que se levante el secreto de las comunicaciones para que se corrobore que yo no tengo ninguna vinculación. Todos los detalles de este interrogatorio presidencial aquí, en Panorama. En junio de este año, las calles que rodean Palacio de Gobierno fueron cerradas para que el mandatario pudiera trasladarse sin contratiempos, sin complicaciones hasta el Ministerio Público, donde lo esperaba el entonces fiscal de la nación, Pablo Sánchez. Por primera vez, un presidente en funciones rendía una manifestación en calidad de investigado. ¿Conoce a Auner Vázquez Cabrera? Sí, lo conozco desde Puña. Desde que él era niño y yo era joven. Salió de Puña y lo vuelvo a encontrar en ocasión de la campaña, en segunda vuelta, no recordando si él me buscó o yo lo busqué. La declaración inicia con una revelación. La relación con su ex asesor, hoy encarcelado, no es reciente. Se tejió años atrás. Castillo dejó atrás los monosílabos y buscó explayarse. Y es precisamente ahí donde se puede hallar contradicciones con la realidad. ¿Conoce a Fray Vázquez? Sí, lo conozco desde que nació. Es mi sobrino. Cuando ya ejerzo la presidencia, no tuve contacto con él, porque él regresó a sus actividades anteriores, relacionadas a la venta de comida. Las imágenes periodísticas y las de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno desmienten esta primera versión del mandatario. Aquí se aprecia a Fray Vázquez y Yanmarco Castillo al interior de Palacio de Gobierno. Junto a ellos, el hijo del presidente y unas damiselas que los acompañan. Todos de parte, juntos, tranquilos y en absoluta confianza. Durante minutos, se ve a Fray Vázquez y Yanmarco Castillo conversando con personal de seguridad del Estado. Incluso son registrados subiendo a uno de estos vehículos para ser movilizados, como si se tratara de importantes funcionarios que necesitaban resguardo. La relación de los sobrinos con su tío, el presidente, era conocida, al punto que se le volvió a reiterar al mandatario la pregunta ¿Concurrían o no sus sobrinos a Palacio de Gobierno? Fue entonces que la memoria regresó a Pedro Castillo. ¿Alguno de sus sobrinos concurre a Palacio? Sí, mis dos sobrinos, Fray y Yanmarco. No recuerdo las fechas, no recuerdo si fue en una o más oportunidades. Los motivos fueron familiares, concurrían a saludarme. ¿Y estas versiones pueden ser parte de la estrategia legal? No solo se trata de valorar lo que dice el primer mandatario, sino que lo que dice tiene que estar, digamos, correspondido por otros hechos que denotarían que efectivamente o dice la verdad o dice la mentira. Damos inicio. La verborrea presidencial llevó a Pedro Castillo a admitir que durante la campaña tenía dos números celulares que estaban a nombre de otra persona. Pero remarcó que no recordaba los números telefónicos y que tampoco recordaba dónde había comprado uno de los equipos. Queridos hermanos de Nauta. Negar relaciones con sus allegados fue una constante. Como presagio de lo que sucedería meses después, negó que existiera algún vínculo con Alejandro Sánchez Sánchez. Negó incluso conocerlo desde la huelga del 2017, como fue admitido públicamente. Alejandro Sánchez Sánchez me cobijó en su casa ubicada en Girón, Zarratea. No recuerdo desde qué fecha, pero fue próximo a los resultados de la segunda vuelta. No me une ningún vínculo con él. En junio de este año no había aún testigos, ni amigos, ni paisanos que lo incriminaran. En este interrogatorio el mandatario se dice inocente, de cualquier delito. Se admite impoluto, inmaculado de cualquier acto de corrupción. Yo no formo ni he formado parte de ninguna organización criminal. Tampoco he pedido dinero ni ninguna prebenda, por nada ni a nadie. Y jamás he coaccionado a nadie ni a ningún funcionario a cambio de algo. Hoy, gracias a los colaboradores eficaces y a investigaciones periodísticas, se sabe que durante este gobierno sí se pagó por nombramientos, sí se recibió dinero por designaciones en el Estado. Es un pésimo mensaje para la población, para los ciudadanos, que tienen que creer en alguien que dice la verdad, en alguien que tiene la capacidad de liderar ética y moralmente a un país. Pero si el primer mandatario no se condice con estas apreciaciones de los hechos, entonces, ¿qué le queda al ciudadano común y corriente? Si el primer mandatario, el presidente, miente, ¿por qué no podría mentir cualquier persona? Y yo creo que eso menoscaba de forma directa la poca ética en el ejercicio de la función pública, que es un fenómeno, digamos, constitucionario en la historia del Perú, ¿no? La corrupción repele al presidente según su testimonio. Es por ello que ni bien estalló el escándalo del puente Tarata, asegura haberle pedido a su amigo y paisano, Juan Silva, la renuncia a su cargo como ministro de Transportes y Comunicaciones. Renuncia que llegó tres meses después de la revelación periodística. Cuando se hizo pública estas irregularidades, pedí la renuncia del ex ministro Juan Silva. Versión que repitió hasta en tres oportunidades. Lo único que hice fue pedirle al ministro Silva su renuncia. La estrategia de sus ministros hacia él es la misma que él utiliza con la fiscalía. No da mayor explicación de los hechos. Cuando se hace pública la información, llamo al ministro Silva a mi despacho. No recuerdo la fecha exacta. Solo estuvimos los dos. Le pregunto qué es lo que había pasado respecto a las noticias que salían en los medios de comunicación. Y él me contesta. Voy a ver. Es un proceso que se tiene que investigar. No me dio ninguna explicación. Sin esperar resultados de la investigación, le pedí su renuncia. Su estrategia de defensa para desligarse de los conocidos niños consiste también en decir que él no teje las sus políticos con el legislativo. Que su presencia en el Ejecutivo es minimizada a otorgarles como máximo cinco minutos de su tiempo. ¿Recuerda haber tratado algún tema en particular con los congresistas? No recuerdo. Pero de manera general, quiero indicar que no todas las visitas que llegan a la presidencia son atendidas por mí. Pero cuando hay comisiones de congresistas o en situaciones de emergencia, los atiendo por minutos. Máximo cinco minutos y les pido aborden temas de política de Estado. Luego los derivo al ministerio respectivo. Estas declaraciones se contraponen con la información brindada hoy por sus más cercanos asesores. Que se han acogido a la colaboración eficaz. Y que afirman que se apagó incluso las cámaras de seguridad para que el presidente sostenga con tranquilidad reuniones con los denominados niños. Muchas veces ingresan a Palacio y esperan para ser atendidos. Primero los atiende el jefe de gabinete de asesores y luego se me hace de conocimiento y los atiendo por un mínimo tiempo. Es la parte final de una serie de contradicciones plasmadas en diferentes respuestas que ponen en evidencia, como manifestaba, no solo su poca voluntad de colaborar, respondiendo de manera tergiversada, escurridiza, para confundir. A la mitad del interrogatorio, el presidente dio freno a sus palabras. Decidió repetir una y otra vez la misma respuesta para luego dar pase a sus ya conocidos monosílabos. Antes, sin embargo, afirmó que sus visitas a Zarratea no eran otra cosa que una despedida familiar. Ya juramentado como presidente, ¿concurrió al inmueble ubicado en Girón, Zarratea? Sí, concurría a despedirme de la familia. No recuerdo cuántas veces fui. El efecto inmediato es la falta de capacidad moral del primer mandatario, que en alguna medida abona directamente a las mociones sobre incapacidad moral para gobernar. ¿Por qué? Porque un presidente, un primer mandatario, de ninguna manera puede mentir de forma tan grotesca, digamos, ante las autoridades, porque lo que él está negando ahí está corroborado por otros hechos que evidencia que están mintiendo. Castillo dio fin a su interrogatorio negándose a colaborar con la justicia, negando a la fiscalía la posibilidad que le levante el secreto de sus comunicaciones. La información de su celular es valiosa para las investigaciones, pero él, o casualidad, dijo no recordar sus números telefónicos. Autorizaría voluntariamente a este despacho fiscal el levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Por recomendación de mi defensa, no lo voy a hacer. Son las declaraciones de Pedro Castillo ante la fiscalía que ha logrado recopilar información valiosa que desvirtúa la palabra del mandatario.